... Conforme al acuerdo correspondiente, corresponde ahora el uso de la palabra hasta por tres minutos al Secretario de Comunicaciones y Transportes por cierre de ronda. Muchas gracias, diputado Curi. Solamente quizás hacer algunas reflexiones que considero importantes. ¿Por qué no avanzamos más en telecomunicaciones? ¿Por qué no avanzamos más en infraestructura? ¿Por qué no avanzamos más en energía que aquí se ha mencionado? Porque simple y sencillamente el modelo estaba agotado y no se había podido, no se había podido renovar el modelo como hoy, gracias a ustedes, se ha renovado. Gracias a ustedes, sin duda, con la participación cada quien en su trinchera. Yo también participé en la reforma de telecomunicaciones y muchos funcionarios lo hicieron, pero digo gracias a ustedes porque ustedes como constituyentes autorizaron la reforma de telecomunicaciones y como diputados autorizaron en la parte que les corresponde las leyes reglamentarias de las reformas de telecomunicaciones y las 11 reformas más que se han llevado a cabo. ¿Cómo podemos tener más infraestructura? No hay otra. ¿Cómo se mide el Foro Económico Mundial? ¿Cómo mide estos puntos que se dicen que hay rezago o no hay rezago? Yo no sabía que ya había uno nuevo, sí supe el de Van Dancha, y hay un rezago en Van Dancha, creo yo por dos causas muy claras, una porque hay más países y están contando más países y otra porque en este tiempo que había o no reforma, simple y sencillamente las inversiones se detuvieron hasta que se vio con claridad, con claridad que hay, pero no tengo duda, no tengo duda de que hoy México esté en el centro de las opiniones mundiales para invertirse en este país, en telecomunicaciones, en energía, en infraestructura, y digo no tengo duda porque a donde vamos así nos lo piden, quieren que haya más aerolíneas viniendo a México, quieren que haya más empresas participando en México, que por cierto, si no queremos que participen en empresas internacionales, está más en manos de ustedes que en las mías, si yo elimino una empresa internacional a que participe en una licitación, a mí me sancionan, porque la ley me obliga, me obliga y los tratados internacionales me obliga a que pueda participar, entonces démosle la bienvenida por Dios a la inversión internacional que confía en México y démosle su lugar a las empresas nacionales para que sigan participando dentro de nuestro gran mercado y que crezca la inversión en este país y que crezcan los empleos. Por cierto, de alguna duda que se comentó, el 62 por ciento, me falla la memoria, creo que es el 67 por ciento de los contratos que tiene la Secretaría está en manos de empresas locales, o sea, el 67 por ciento de los contratos que tiene la ST, lo tienen empresas locales que han sido, han recibido por una licitación en la que participaron estos beneficios. Entonces, qué bueno que hubo reformas y con esto vamos a ver un cambio fundamental en el país. Y por otra parte, rápidos comentarios, no sé, creo que ya no me alcanza el tiempo y son respetuosos los tiempos. Señor diputado, muchísimas gracias, lo aprovecharé mejor en la próxima ocasión. Gracias, señor secretario.